Vecinas y vecinos de Nezahualcóyotl, tu diputada federal, Mónica Bautista Rodríguez, por el Estado de México, te informa que empezaremos a trabajar en nuestra unidad móvil en el municipio de Nezahualcóyotl. Quiero que me conozcas, pero sobre todo yo quiero conocerte a ti. Quiero conocer tus inquietudes, tus necesidades y, por qué no, también tus experiencias. Esa unidad móvil también se encontrará de manera fija de lunes a viernes, fuera de los juzgados de Nezahualcóyotl, en Avenida Prolongación, Bordo de Sechaca. Pero te invito a que en mis redes sociales que aparecerán durante el transcurso de este video, te des cuenta de qué días estaremos en tu colonia. Vamos a implementar ante las contingencias que se están presentando algunos programas en tu beneficio. Te invito a que me sigas y a que estés pendiente de lo que estaremos trabajando desde el Partido de la Revolución Democrática para ti.